Ciudad Altamirano de noche. Vamos a hacer un recorrido. Miren. Las copes. Vamos por la reirepa. Miren. Aquí estaba el Green Bar antes. Ahora es Tortillería. Ya vieron. Altamirano de noche. Tacos de Iguala. Car Wash. Aquí estaba el Green. El modelorama antes. Pero también. Valió queso. Huele a puro tacos. Aquí hay. Más tacos. Y un. Birro. Vamos a llegar. De allá nos regresamos. De los terrenos de la expo. De los terrenos de la expo. De aquí nos vamos a regresar. Por el otro lado. Miren. Ahí no se que es. Huele. 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 Aquí están los doblados. lieras. Así lucen los regas de la expo. La piedra esbruña. Miren. Así luce la reirepa. Stop es stop Stop Vamos Aquí están las hamburguesas El globo Ciudad altamirano de noche Nada más un recorrido por ahí Ahorita vamos a ir por la avenida Aquí están los domingues Estamos por aquí Por la glorieta Aquí están los tacos de vaca muerta Vamos para acá Una gasolinería Como que quiero una cerveza Vamos por acá Por la avenida Vamos hasta llegar a Michoacán Esto es la avenida De Ciudad altamirano de noche Nos tocó rojo Ni modo Stop Stop Miren A luce el verde Para poder pasar Estaban a Metz Vamos Aquí están los tacos Más tacos Huele a puro taco Aquí Puro taco de vaca muerta Derecho Lo cantamos Otra vez rojo Stop Aquí estamos en surfing Vamos a llegar a Michoacán Ahora vamos a regresar Por el otro lado Aquí están las gorditas Miren En la mañana y en la tarde Bienvenidos a Michoacán Bienvenidos a Michoacán Metimos por acá Vamos a checar acá La catedral de noche Miren como se ve Miren como se ve La catedral de noche Vamos para allá Miren que hay No sabía que había puesto Vamos a sacar de cosas Comida Pizza Pan Pan de feria Aquí está el pan Me en la tarde Pobre falei ¿Cómo se ve? No Un saludo Chico Aquí está Chico 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 Así luce la Catedral de Ciudad Altamirano de la noche. Vamos para acá a dar una vuelta, a ver lo encontramos, pues hay de todo aquí, miren, comida, perros calientes, un sábado por Ciudad Altamirano de la noche, miren, pescadito, un sábado por Ciudad Altamirano de la noche, como ven, que buena diversión para los peques aquí, en el zócalo de Ciudad Altamirano, más para acá, los elotes, más para acá, son, son, Así luce el kiosco todavía Miren nada más Cómo se ve La catedral Y aquí no se ve bien La iguanota Es como ven la iguanota Vamos a dar una vuelta por el zócalo Alrededor del zócalo Miren Así luce Ahora Rivo crepas Go Miren en cerveza Aquí cerraron y para irme por allá Ahí anda la perrada Quería cruzar ahí Pero está cerrado Ahí está la bella novia Miren Vamos a ir por allá La bella novia Miren Vámonos para atrás Vamos a ir por el otro lado A ver Y aquí está Vamos a ir hoy sabadito venimos a Ciudad Alta miramos a dar una vuelta de noche la avenida otra vez para atrás despacio, despacio porque no quiero que pase nada stop miren como ven están unos guaches con pelotas huele a tacos a puro taco huele aquí ciudad Alta Mirano de noche y así luce la ciudad Alta Mirano de noche saludos desde Cungarabato Guerrero Guerrero México